Hoy cómo está la gente que le gusta el tronco en quito, porque la cuantra mano Dame el veneno Dame el veneno Joder Hazte perdido el amor Hazte que es difícil Dame el veneno Vengo el amor Veneno En su mirada puedo ver el deseo Sus ojos se reflejan mal Ella nunca con su cuerpo Y mi vida es sensual Se comienza que ya no te quiero Tu pierdo es un buen final Ella quiere que me pierda su juego Y si tú ya no soy yo Tiene el cuerpo Y si tú ya no soy yo Y si tú ya no soy yo Tu pierdo es un buen final Y si tú ya no soy yo 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 Tu pierdo es un buen final Tu pierdo es un buen final En la noche siempre para Sale después de las doce Vamos allá por la zona Pero nadie más lo conoce Dicen que ella es mala Su mismo es una bala Y si tú ya no soy yo Una lengua la foto Va tirando un conse Y aquí el moreno y con mirada de serpiente Adicta al dinero Le gusta a los delincuentes Quiere que la secuestre Me daña la mente Muchos en la lista Pero soy el que la aprente Que te vayas Que te vayas No me puedo buscar Ya que tu me vayas Que te vayas Que te vayas Que te vayas Que te vayas Acerca tu robo Ya que tu me vayas Que te vayas Que te vayas Estás creando tu rumbo Y si tú ya no soy yo Te vayas Y si tú ya no soy yo No me puedo buscar Y si tú ya no soy yo No me puedo buscar Y si tú ya no soy yo Y si tú ya no soy yo No me puedo buscar Y si tú ya no soy yo Y si la ves por ahí Te dirá que estás soltera Solo le interesan Lo que haya tu cartera Ay que hay mala Pleisionera Cámaras contigo Se sabe que es callejera Esa noche que sale Para matar el sol Ese recuerdo Que mata y se marcha Y ha sido adiós Ese partido que me ha pasado y me deja sin voz Si no hay problema, entonces nos quemaremos nosotros Si el hielo que a mí que está venido a tanto la está quemando Ella quiere que el de su huevo por siempre está dejando En la mala huida pillosa que siempre busca el momento Si yo le pedí solo una noche de ir a Dios sobre Y si tú la haces un momento Dice 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 Ella es mala